Y en Quito, otra conductora atacó a un agente de tránsito en un video difundido en redes sociales. Se observa cómo la mujer arranca su vehículo mientras el uniformado iba sobre el capó, también intentando que la conductora se detenga, como lo observan. Y el hecho se sale a la luz después de que se viralizara otro video en el que una mujer ataca a un vigilante en Milagro, como lo estábamos contando minutos antes. En este caso, las autoridades indicaron que analizan las sanciones contra los uniformados, que no detuvieron a la conductora, quien escapó también de un operativo, mientras la Comisión de Tránsito del Ecuador presentó la acusación.